En el marco del 21 aniversario del asesinato, aniversario luctuoso de la abogada defensora de los derechos humanos en México, Digna, Ochoa y Plácido, y en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este miércoles el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ofreció una disculpa pública a nombre del Estado a su familia y anunció nuevas acciones para reivindicar su memoria, su trayectoria, donde se incluye la designación de una calle que llevará su nombre frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ofrezco una disculpa pública a Digna y a su familia porque el Estado mexicano no pudo garantizar su seguridad y su integridad personal y porque tampoco el Estado mexicano garantizó su acceso pleno a la justicia.